La información está confirmada, la persona efectivamente falleció. Es obviamente el primer caso que conocemos, no sabemos si habrán más casos que simplemente no conocemos, pero creo que esto es indudablemente lo que muchos de nosotros temíamos que iba a empezar a suceder, dadas las condiciones precarias, tanto en el plano alimentario en el que vive la población detenida, como también las condiciones de hacinamiento que no permiten un verdadero distanciamiento físico. Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en repetidas ocasiones han denunciado las malas condiciones que hay en los centros de detención.